última hora información de último minuto por fin dan a conocer el mensaje que le dejó a damari lópez en su celular a tony costa durante su viaje en italia tras reconciliación por fin han revelado la verdad y es que damari lópez se encuentra tan enamorada de tony costa que por fin reveló que siempre estuvo enamorada de él y le perdonó sus tres infidelidades este por fin dan a conocer y revelan el mensaje que le dejó a damari lópez a tony costa tras reconciliación te amo de verdad y no te voy a perder tú tienes tus defectos igual que yo y vamos a seguir adelante algo que le escribió a damari lópez y por fin revela por qué perdonó a tony costa a pesar de que era gay esta es la verdad de que ya regresó con adamari y están más felices que nunca antes que nada aquí en tu canal hola soy la feli imágenes y vídeos filtrados de tony costa revelando que él no es gay y que quiere regresar con adamari lópez por favor perdóname las infidelidades mi amor vídeos y también lo que pudiera ser la realidad el gran evento y la reconciliación de él junto a damari lópez esto se sabe al respecto pues él filtra un emotivo mensaje a damari después de reconciliarse pues el amor eterno triunfó y esta es la única verdad lo que te presentamos aquí en tu canal favorito la soy la feli tienes que verlo para saber lo que está pasando por fin se reconcilian tony costa y adamari lópez y disfrutan sus vacaciones en italia fotografías y también vídeos que filtraron especialmente tony costa quien está muy feliz de la vida acompañado de adamari lópez se encuentran felices y de disfrutar estos momentos maravillosos pero estas fueron las palabras que filtro tony costa a través de internet pues supuestamente está enamorado de adamari y se van a perdonar ahora el bailarín dice que no importa lo que suceda él quiere regresar con adamari y vivir el gran amor eterno que profesan entre ellos revela la verdad y esto sucedió pase lo que pase siempre con nuestra hija el emotivo mensaje de tony costa a bordo de un yate junto a damari lópez filtran vídeo de reconciliación y se encuentran más unidos que nunca así es como tony demuestra que ama a damari lópez y está dispuesto a lo que sea ya que le perdonen todas las infidelidades que hizo que supuestamente engañó a damari con tres hombres así revelando su homosexualidad este mensaje cautivó al mundo entero nuestra hija está feliz y eso es lo más importante para nosotros sea cual sea la situación quien importa es ella reveló tony costa a través de las redes sociales filtrando estos vídeos donde se la pasan feliz de la vida disfrutando en las paradisíacas playas de italia se encontraban nadamari lópez y tony costa disfrutando cuando se la pasan feliz de la vida disfrutando el primero que encontraron el tesoro hoy hemos salido Todo bien. Todo bien. Todo bien.